Yo llego así, esto es una emprendación, nomás agarrarme la maceta. Entonces yo llego así y te digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué venías así de aquí? ¿Cómo querés que vengas? Quiero verte más sexy todavía. Esta no es una pasarela. ¿Te podrías dar una vueltecita? No, no sé. Mirándome a los ojos, dime la verdad. ¿Vos te puedes dar una vuelta? ¿Estás con otro hombre o solo conmigo? Estoy con otro. Estás muy viejo, ya no me inspirás nada. Lo siento, solo lástima. Que yo no haría los siete quiebres del gato envenenado en ese cuerpocito. Yo creo que en este cuerpo lo único que queda es la sandía en Champlainán. ¿Tú crees que no me puedes dar un tiro de esquina? Conmigo no. ¿O vienes de estar con el otro? Estoy con otro que es mucho mejor que vos en todo. ¿En todo? En todo. ¿Qué represento yo en tu vida? La parte miserable. Te puedo decir. ¿Tú crees que yo no sería capaz de dar el ancho? No creo, estoy segura. Estamos, o sea que estamos separados. Separadísimos. Del pico pero no del nico.